Hola, soy Charata. Este video es importante para cualquier persona que use tanto la creatividad como el razonamiento en el trabajo. La creatividad es una parte importante de enfrentar los problemas diarios y superar las dificultades, incluso para aquellas personas que realizan trabajos manuales. Y si tu trabajo es de tipo intelectual, no hay escape. Necesitas desarrollar constantemente tu creatividad. Todos los días en el trabajo necesitas resolver problemas, desarrollar estrategias, pensar, escribir, comunicar, innovar, crear. Tu valor de mercado se basa en el valor que creas. Para aquellos que se están quejando de que su salario es bajo y que les dificulta pagar las cuentas, en vez de preguntarse cuánto está pagando el mercado, cambia la perspectiva. ¿Cuál es el valor que creas? ¿Cuáles son los problemas que resuelves? ¿Qué productos desarrollas que representan una solución valiosa para los usuarios finales? En la economía actual, en la sociedad de información, el profesional necesita la habilidad de producir resultados creativos constantemente. Cada profesión necesita su propio tipo de creatividad. Y cuando hablamos de creatividad en el trabajo, no solo nos referimos a artistas, actores y demás. Hoy en día, todas las profesiones requieren un tipo diferente de razonamiento y entre más avanza la tecnología, mayor necesidad hay de diferenciarse, porque la inteligencia artificial ya está apoderando de muchos trabajos y continuará desplazando a más y más personas que no puedan distinguirse. Ya no es suficiente con llegar a la fábrica y realizar un trabajo manual y repetitivo sin necesidad de pensar crítica e independientemente. Solía ser suficiente de seguir una cierta rutina preestablecida y quedarte el mínimo de horas posible. Solíamos vender nuestras horas de trabajo manual, pero hoy en día vendemos soluciones, vendemos nuestra creatividad, nuestra fuerza laboral de intelectuales calificados y nadie quiere escuchar la excusa que nos faltó inspiración. La creatividad es una de las bases para aumentar nuestro valor de mercado, y para manifestar esta creatividad necesitamos buenas ideas. Hay una larga discusión completa que me gustaría tener contigo sobre la importancia de implementar ideas, pero eso será para vidas futuras. Hoy nos enfocamos en la creatividad. Más específicamente hablemos sobre su mayor enemigo. El miedo sofoca la creatividad. En la niñez nos arriesgamos más. Somos más atrevidos. Tenemos menos miedo de desatar nuestra creatividad. ¿Qué miedo surge en nuestra vida adulta? Miedo a equivocarnos. Miedo a ser rechazado por los demás. Miedo de las opiniones de los demás. Miedo de lastimar nuestro ego. El miedo simplemente sofoca la creatividad. Debido a este miedo, nos etiquetamos a nosotros mismos. Decimos que no somos creativos. Lo racionalizamos diciendo que preferimos ser más analíticos. Así es como evitamos generar atención hacia nosotros mismos y nos conformamos con la mediocridad. Preferimos quedarnos en nuestras zonas de confort. El miedo incrementa el tamaño de los riesgos. Nos imaginamos las consecuencias de expresar nuestra creatividad valentemente, y por eso estamos felices con un trabajo mediocre. Y de esta forma no llamamos la atención, sea de forma positiva o negativa. Estamos fuera de los reflectores. Estamos promedio. El problema es que aquellos que quieren entregar un gran trabajo, necesitan tomar riesgos. No debemos atrever a innovar. Al buscar un resultado excepcional, debemos entender que el fracaso es una posibilidad. Aprende a lidiar con el riesgo. Riesgos hay en todos lados y en toda decisión. Algunos riesgos percibidos son irracionales. El riesgo de que muera si una máquina expendedora de refresco me cae encima es mayor que el riesgo de ser devorado por un tiburón. Aún así, más personas les tienen más miedo a los tiburones que a las máquinas expendedoras de refrescos. En otras palabras, nuestra percepción de riesgo no siempre se basa en cálculos objetivos o estatísticos, sino en las historias que nos contamos a nosotros mismos. El riesgo de atreverme a encender mi creatividad puede crear escenarios donde soy visto como inadecuado o incluso como un fracaso. Quizás mis amigos me dejarán de hablar. ¿Y si no consigo otro trabajo? ¿Y si mi reputación se arruina para siempre? Estos escenarios catastróficos pueden volverse patológicos e incluso puede que se necesite ayuda profesional para manejar esta versión de los riesgos. La mayoría de nosotros solo necesitamos un pequeño empujón. Piensa en el costo de oportunidad, lo cual es el concepto que enseñamos en nuestro curso de enriquecimiento financiero. ¿Cuál es el costo de la mediocridad? ¿Cuál es la consecuencia de no tomar riesgos y aceptar un desempeño mediocre? ¿Qué pasaría si no buscas innovar en tu trabajo? ¿En qué áreas de tu vida el miedo a fracasar está causando que disminuya tu compromiso creativo? ¿Qué oportunidades para aplicar valentemente tu creatividad has dejado pasar? ¿Cuáles son los riesgos imaginarios exagerados que alimentan tu miedo? ¿A qué le tienes miedo? Deja tus comentarios debajo del video. Hay un mensaje personal. Si tienes alguna pregunta que gustaría hacer a nosotros, por favor, usa nuestro canal de comunicación oficial yendo a arata.se barra contacto. Por favor, nunca escribas una pregunta en los comentarios del video porque Arata KDM tiene un equipo pequeño. No podemos monitorear todas las redes sociales. Nuestro compromiso sí es responderte. Siempre respondemos mientras utilices, por favor, nuestro canal oficial de comunicación en arata.se barra contacto. Y además, ustedes que son miembros de largo tiempo, pueden, por favor, aprovechar la oportunidad de ayudar a los otros. Cada vez que encuentre a un novato que deja preguntas en nuestras redes sociales, en YouTube, por favor, le agradecería mucho si puedan explicar para que el equipo de Arata KDM pueda responder, por favor, que envíe mensajes a través del canal oficial en arata.se barra contacto. Muchas gracias. 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 Gracias.